Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que Tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a Ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a Ti. No permitas que nunca me separe de Ti. Amén.